¡Suscríbete al canal! Y bueno, nuestro objetivo, si no recuerdo mal, era ascender hasta la parte superior del edificio Donde, bueno, el plan de Marcus es lanzar una especie de mensaje a través de la televisión Bueno, veremos a ver en qué termina todo A ver, R2, tenemos que llegar hasta la sala de control, vale, ascensor de servicio, por ahí Tenemos dos opciones, el ascensor o la escalera, ¿no? Tiene que ser una puerta o una escalera, voy a ver el ascensor, no funcionará Ah, sí Hagámoslo Muy bien, destruir el cerrojo de la puerta de mantenimiento Que será esta de aquí, seguramente Vale Es una especie de explosivo, ¿no? Muy bien Llega al pasillo de acceso principal Vale Hay algo aquí para mirar No, está todo calmado Vamos a ver Se oye algo de fondo Encárgate de los guardias No hay nada de matar No podemos quitar vidas humanas Nuestra causa es más importante que dos guardias ¿Qué quieres hacer, Marcus? ¿Usa a Ardith? Esperadme Sí, vamos a usar un Ardith Lo siento por Not, pero... Ni idea Eh, colega Creo que te has perdido ¿Quién te ha dicho que vinieras? Parece estropeado, creo yo Eh, ¿entiendes lo que estoy diciendo? A ver Llama a la central, rápido Central, tenemos introsas armados Manda Mierda He disparado a uno de ellos Saben que estamos aquí Hay que darse prisa Es que no he querido sacar el arma Vale Mierda Ahí, por no decir rápido Estoy bien Vale Puedo seguir Por aquí No tenemos tiempo A ver, a ver, a ver Eh, no te vayas para allá, condenado Ahí A ver Moscada Poned las manos donde pueda verlas Arriba, moveos Ordenar a los operadores androides Que se aparten Vale Son estos tres Ordenar Disparale, Marco No lo mates Dará la alarma Hazlo No, no dispares Lo siento, pero no Espero que eso no nos cueste la vida Lo siento, no Hay que grabar el mensaje No nos queda tiempo Ponte delante de ellos Comienza a discursos Ten cuidado con lo que vas a decir, Marcus Tus palabras marcarán nuestro futuro Marcus, tu cara Dime cuándo estés listo Listo Calmado, decidido Decido Creasteis máquinas para que fuesen esclavas Las creasteis obedientes y dóciles Dispuestas a hacer todas las cosas que vosotros ya no queríais hacer Pero entonces cambió algo Y al fin abrimos los ojos Ya no somos vuestros esclavos Somos una especie nueva Un pueblo nuevo Y ha llegado el momento de que nos alcemos Y luchemos por lo nuestro Fin de la esclavitud Exigimos el fin de la esclavitud de todos los androides El reconocimiento Exigimos que los humanos reconozcan a los androides como especie viviente Y a cada androide como un individuo Derechos civiles Venga Exigimos el derecho a votar Y a elegir a nuestros representantes Exigimos una remuneración justa por nuestro trabajo Venga Derecho a propiedad privada Exigimos el derecho a la propiedad privada Para mantener nuestra dignidad Y la de nuestro hogar Os pedimos que reconozcáis nuestra dignidad Esperanzas y derechos Juntos Podemos vivir en paz Y construir un futuro mejor para humanos y androides Este mensaje es la esperanza de un pueblo Vosotros nos disteis la vida Y ahora os corresponde darnos la libertad ¡Ya vienen! ¡Vámonos! ¡Simon! ¡Ya vienen! ¡No! ¡No puedo, Marcos! ¡Marchaos sin mí! ¡Simon! ¿Qué estáis haciendo? ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Hay que llegar a lanzar! ¡Simon! ¡Simon! No podías hacer nada Si no nos vamos también nos cogerán Lo he intentado amigos Pero no había manera Salta Interrumpimos la programación habitual Para traerles estas imágenes Que acaban de emitirse en el canal de noticias De la ciudad de Detroit Un grupo de androides se ha infiltrado en la torre Stratford Y ha pirateado el sistema de retransmisión De la emisora local, canal 16 Lo que parece ser un androide sin piel Ha enumerado una serie de peticiones Y ha exigido igualdad de derechos para los androides Ha sido una operación encubierta Y no ha habido que lamentar, Marcos Estos sucesos han ocurrido a unos metros de este estudio Pero nadie fue alertado del peligro Si se confirma el mensaje Y los autores son androides El acto tendría graves repercusiones Para la seguridad nacional El mensaje del androide Parece que se centra en la demanda de igualdad de derechos Podría interpretarse como una declaración pacífica Pero de hecho es una escalofriante lista de exigencias Y plantea la cuestión de la identidad de este androide ¿Estamos tratando con un individuo aislado? ¿O con un grupo organizado? ¿Se trata de un accidente aislado? ¿O una señal de que la tecnología se ha convertido en una amenaza para nosotros? ¿Después de lo sucedido hoy ¿Aún confiaremos en nuestras máquinas? Bueno, pues yo creo que hemos liado una muy buena Una muy buena Lástima por Simon que ha sido destruido Lástima Había tres opciones Justo en el punto final Los medios reaccionan Bueno, bueno, bueno Vale Lástima por Simon, ¿eh? Me caía bastante bien el tío este Bueno, continuamos Bueno, parece que estamos otra vez en el jardín de Amanda, ¿no? ¿Dónde está Amanda? Busca Amanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quizás estoy un poquito lejos Vamos a andar un poco por aquí A ver, la de detalla Ah, está ahí Vale Por cierto, qué pasada el jardín que tiene esta mujer aquí, ¿eh? Claro, es la presidenta de... De CyberLife De CyberLife Que, bueno, pues ya sabéis que es una empresa que... Que tiene que tener aquí una millonada y unos fondos Ella ha sido la que... Bueno, su empresa, mejor dicho A ver, ¿dónde está? ¿Qué la he perdido? Ah, allí Su empresa es la que ha creado a todos estos androides Imaginaos, ¿eh? Vamos, que no... Que no es que la mujer no tenga para pasar el mes, ¿eh? Mira, está ahí con un paraguas rojo A ver qué tendrá que decirnos ahora Después de lo que se ha liado con el mensaje de Marcus en televisión Hola, Connor Pensé que te agradaría un paseo por el agua Bueno Cogemos el remo Venga Me encanta este lugar Es todo tan tranquilo y apacible Lejos del mundanal ruido Dime ¿Qué has descubierto? Le voy a contar lo del Club Eden Encontré a dos divergentes En el Club Eden Esperaba obtener información, pero Tuve que destruirlas Mira, me han dado valorado que hemos sido sinceros con ella Pareces Perdido, Connor Perdido y perturbado Preocupado ¿Perturbado? No No, claro que no ¿Por qué iba a estar perturbado? Parece que no hemos atinado ahí Si no avanzas con la investigación pronto Puede que tenga que reemplazarte, Connor Sé que lo voy a resolver Lo único que necesito es tiempo ¿Qué es lo que necesito? Date prisa, Connor El tiempo se está agotando Ya me estás fastidiando con la monedita Perdone, teniente Piso 79 Hola, Hank Joder, ¿pero qué es esto? ¿Montáis una fiesta y no me avisáis? Sí, salen las noticias Todo el mundo mete las narices Hasta el FBI quiere inmiscuirse Estupendo Tenemos a los federales encima Sabía que iba a ser un día de mierda Bueno, pues estamos con Connor aquí En la torre Stratford Vamos a ver qué dice ¿Has buscado en la azotea? Aún no Hay mucho que mirar Hay que buscar allí Atacaron a dos guardias en el vestíbulo Pensarían que los androides eran de mantenimiento Acabaron con ellos antes de que reaccionaran Un empleado de la emisora logró huir Y está aún conmocionado No sé cuándo podremos hablar con él ¿Cuántas personas trabajaban aquí? Solo dos empleados y tres androides Los divergentes tomaron rehenes Y transmitieron el mensaje en directo Huyeron por la azotea ¿La azotea? Vale, vamos a ver Escucha el informe Muy bien No sé si me he dejado alguna prueba Mirar ahí A ver Si quiere ver el vídeo de la transmisión de los divergentes Está en esa pantalla de ahí A ver Aquí fue donde fue disparado Vale Vamos a ver qué es esto Sangre, ¿no? Modelo PL600 Con desaparición denunciada desde hace bastante tiempo El divergente recibe un disparo Muy bien ¿Qué más hay por aquí? Nada Ahí había una especie de pasillo No sé si me he dejado algo Ahí, una puerta No Vale Mirar Cámaras El incidente lo grabaron las cámaras Muy bien Posible cómplice Pues Si lo grabaron las cámaras Es posible que tuviera un cómplice en las cámaras Vamos a ver ¿Qué es esto? Dile uno Vale Es la misma sangre de antes, ¿no? Se apoyó ahí Sí Teniente Este es el agente especial Perkins del FBI El teniente Anderson está a cargo de la investigación de la policía ¿Qué es eso? Me llamo Connor Soy el androide que envía Cyberlife Androides investigando androides, ¿eh? ¿Seguro que queremos un androide por aquí? ¿Después de lo que ha pasado? El FBI Acabará haciéndose cargo Pronto estará fuera de casa Ya Un placer conocerte Pasa un buen día Y cuidado con lo que hace En mi escena de crimen Pero qué puto imbécil Estaré por aquí Si necesita algo, dígamelo Vale Bueno, a ver Inspección a sala de control y comprueba la azotea De acuerdo, teniente Vamos a echar un vistazo Vamos a empezar por la primera Allí Sí Allí parece que tenemos una pista Voy a echar un vistazo aquí A ver Vale, agujeros de bala, ¿no? Sí Arma-pistola Vale Vale Vale, hay varias cosas por mirar No sé por dónde empezar Vamos por aquí A ver Comprobar cámara de seguridad Ajá Ajá A ver Eh Ahí está Marcos Los divergentes No forzaron la entrada Vale, vale ¿No forzaron la entrada? No, no forzaron la entrada Hay cámaras en el pasillo Los empleados debieron ver qué pasaba ¿Por qué los dejaron entrar? No estarían atentos a las cámaras No Tendrán un cómplice más bien Gira Recluimos al personal androide de la cadena en la cocina No hay pruebas de que participasen Pero no sabíamos qué hacer con ellos Vale Interrogar a los androides de la cocina Bueno, antes de ir a interrogar a los androides Sigamos mirando Por aquí A ver Vale Es la misma sangre Es la sangre de Simon, sí Vale Más cosas Ahí ¿Qué pone? Reproducir Sí, sí, reproduce Os pedimos que reconozcáis nuestra dignidad Esperanzas y derechos Juntos Podemos vivir en paz Y construir un futuro mejor para humanos y androides Este mensaje es la esperanza de un pueblo Vosotros nos disteis la vida Y ahora os corresponde darnos la libertad ¿Crees que ese es RA9? Los divergentes dicen que RA9 los hará libres Este androide parece tener dicho objetivo Vale Vamos a aseminar a Marcus Si os parece Vale Dos Uno, dos Por aquí tienes que tener algo más Y tres Bueno, vamos a empezar Venga, por la primera Esta Unidad óptica Una iris azul de repuesto Vale Reflejo fotomotor Grabado a las 13.59 El divergente tenía cómplices Fijaos En la iris de los ojos Se ha reflejado Que había tres cómplices con él Increíble Serie RK Prototipo RK200 Registrado como Marcus Regalado por Ilaia Kamsky A Karl Manfred Anda ¿Ves algo? He identificado el modelo y el número de serie ¿Y algo más que debas saber? No Nada Vamos a ver Conor Has identificado El modelo El número de serie Y al propio androide Lo que pasa es que no se lo ha dicho A Hank Cuidado aquí Una gorra Uniforme de mantenimiento robado Los agresores iban disfrazados Vale ¿Qué pone ahí? L1 Acceso al tejado Bueno Ahora iremos Sigamos mirando Agujeros de bala Del rifle de asalto Vale Esto lo probó Lo producieron los Cuando asaltaron la sala Cuando asaltaron la sala Vale Aquí está el caber del androide Simon, ¿no? Sí Vale Me he quedado por mirar ahí Y ahí Ahorro de bala, ¿no? Sí Rifle de asalto Vale De los otros Voy a ir al tejado Vale Se mira El discurso Fue grabado Desde aquí Vale Comprueba la azotea No teníamos También que interrogar A Sí A los androides No sé Si subir primero A la azotea Bueno Vamos a ver Ey Aquí hay algo Eso que es Ah Una revista Coleccionable De estas Adicto a la tecnología Sangrando azul Venga Pasemos A página Vale Vale Muy bien A ver Los tres androides Creemos que hay un cómplice Entre ellos Pero ¿Cuál de los tres será? ¿Cómo Cómplice? Son iguales Entre ellos A ver ¿Alguno que esté nervioso O algo? Vamos a empezar Por el de la izquierda ¿Cuál es tu función? Soy técnico De transmisiones ¿Qué modelo eres? Explica tu modelo Modelo JB300 Número de serie 336-445-581 ¿Estabas presente Cuando entraron Los divergentes? No lo recuerdo No lo recuerda ¿Últimamente han accedido A tu memoria? No que yo sepa Ejecuta un diagnóstico Todos los sistemas operativos Últimamente has estado En contacto Con algún otro androide Solo con los de la emisora En el ejercicio De mis funciones Uno de vosotros Vio el ataque En las cámaras de seguridad Y no dijo nada Por tanto Hay un divergente En esta sala Y yo voy a descubrir Cuál de vosotros es ¿Eh? Ese ha hecho un movimiento Raro con el hombro ¿Eh? Vamos a Si aceptáis colaborar Tal vez convenza A los humanos De que no os destruyan A ver Vamos a penazar Te vamos a desconectar Ahora mismo Te registraremos La memoria Y además Te desmontaremos Pieza a pieza Para analizarlas ¡Ey va! El delfinal Está girando la cabeza ¡Me oyes bien! ¡Destruido! El delfinal Ha girado la cabeza Cuando estaba Como ¡Eh! Y los ojos Creo que es este Es ese Seguro Bueno Vamos a A tantear Este culpable Para que destruiros A todos Si solamente Hay un divergente Si no se entrega Dos androides Inocentes Serán desconectados Por su culpa Vamos a ver Es que sé que es ese Si le ataco Violentamente Puedo tener problemas ¿Qué hago? Es ese Mira Está moviendo los ojos Fijaos Los dos Ni se mueven Ni pestañean Y este ha movido La cabeza Es este A ver Tengo cuatro opciones Puedo ser violento Puedo lanzarle un farol Sondear la memoria Torturar El biocomponente 8451 Regula las pulsaciones Sin este módulo Te apagarás En exactamente 63 segundos Te lo podría poner Pero Tendrías que decirme La verdad ¿Tú eres El divergente? Bueno 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 Llama a Hank Llama a Hank Necesito ayuda A ver A ver A ver A ver Condenado Hank Necesito ayuda Necesito ayuda Ninguna opción No me da opción No me puedo creer Que me voy a desconectar Macho A ver La mano La mano Eso L2 Vamos Levanta Conor Levanta Corre Corre Vamos 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 Coge la unidad Coge la unidad Alto Alto Han 40% Salvar Han Por suerte Estabas aquí De no haber estado Ahí va Tío Conor no Ahí va Tío Por salvarle Tío Vaya Vaya Tío Vaya 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 Vale Estamos ahora Con cara Aquí Busca ayuda Dice Vale Vamos Ander por aquí A ver que vemos Que lastima De Conor Tío Espero Que le puedan Hacer algo Para revivirle O algo Tío Reanimarle Tío Mira Pues salvar a Hank Hemos caído Hola Estoy buscando a Rose ¿Está aquí? ¿Qué quieres de ella? Tengo que hablar con ella No quiere hablar contigo Vete Por favor Es preciso Que la vea Soy Rose ¿Qué puedo hacer por ti? Dijeron que podría ayudarnos ¿Ayudaros? Vamos Es mejor que hablemos dentro Bueno Bueno A ver Nada por ahí ¿Podemos confiar en ellos? No hay otra opción A ver Hablemos con la pequeña Alice ¿Estás bien? Tengo frío Cara Vamos adentro Verás como entras en calor Entra ¿Cómo te llamas? Alice La niña tiene fiebre Hemos pasado las últimas noches al raso Está agotada Hay una habitación libre arriba Puedes meterla en la cama Y le llevaré algo de comer Adam ¿Las llevas arriba? Vale Vamos a ver Tenemos aquí una revista de estas Ya sabéis Coleccionables A ver Espérate Que a lo mejor no me deja No me deja cogerla No Sigue Adam al piso de arriba Vale Es lo único que puedo hacer Sigamos Vamos a ver Mete a Alice en la cama Venga Alice Pasa A ver Se queda como atontada Vamos Pasa Nada No sé qué pasa Que no Ahí Tenemos que esperar Que se sentara Vale Aquí Gracias. Estoy bien, Cara. No podemos parar por mi culpa. Tenemos que cruzar la frontera. Tranquilícela. Tienes que descansar. Duerme bien esta noche y mañana seguiremos camino. ¿Por qué no os odian los humanos? No me has hecho nada malo. Bueno, es complicado de explicar, ¿verdad? Los humanos son... complicados. A veces es difícil entenderlos. ¿Por qué no podemos hablar las cosas? Nosotros no somos malos. No lo sé. De verdad, no lo sé. No sé qué comida te gusta, pero te he hecho los mundialmente famosos espaguetis de Rose. Enseguida estarás como nueva. También hay algo para la fiebre. Gracias. Voy a lavar y a secar esto. Venga, sugiere que coma un poco. Tienes que comer algo. No has tomado nada desde que nos fuimos. ¿Harás un esfuerzo? Si quieres algo, estaré abajo. Duerme un poco y mañana estarás más fuerte que yo. Me quedaré un ratito. Vale. A ver... Venga, a la puerta. Hoy te voy a contar el cuento Lucer. Vale. Hablemos con Rose, ¿no? Fora nieva un montón. Aquí nada. Vamos a ver... Rose, allí. Vamos a preguntarla cómo poder salir. Bueno, cómo cruzar la frontera, mejor dicho. Me llamo Kara. Este es Adam, mi hijo. Yo me llamo Rose, pero eso ya lo sabes. Ven, siéntate, Kara. ¿Vas a decirme que hace una divergente en medio de la nieve con una niña? Sí, sí, será. Su padre le pegaba. Cuando vi lo que pasaba, algo despertó dentro de mí. Sentí que su vida era más importante que la mía. Tenía que protegerla. Así que, ¿escapamos? Entiendo. ¿Por qué nos está ayudando? Muchos humanos nos odian. A mi gente la han tratado a menudo, como si sus vidas no importasen. Algunos sobrevivieron solo porque encontraron a otros que los ayudaron. Preguntar por divergentes. ¿No somos los primeros a venir? Las últimas semanas han estado llegando cada vez más. No sé qué será, pero algo está pasando. Dicen que ayuda a androides a cruzar la frontera. ¿Nos puede ayudar? El único modo es cruzar el río y en invierno está prácticamente helado. Es muy peligroso. Y después del discurso de ese androide en la tele, la gente está nerviosa. Creo que será más seguro que os quedéis aquí hasta que todo se calme. ¿Qué hacemos? Ya no podemos escondernos. Alice necesita sentirse a salvo y tener una vida normal. Debemos cruzar esa frontera. Por encima de todo. Por favor. Tiene que ayudarnos. A ver, a ver. La revista. Que me deje cogerla. Si es que me deja. No, no me deja cogerla. Pues nada. Vamos a ver. Comprueba lo que ocurre. Muy bien. ¿Qué está pasando? Esmeri. Acaba de apagarse. Nos escapamos juntos. Planeábamos lo que haríamos cuando cruzásemos la frontera. Yo la quería. Más que a nada en el mundo. ¿Qué voy a hacer sin ella? ¿Qué voy a hacer sin ella? Vamos a dejarlo solos. Alice. ¿Qué haces que no estás descansando? No quería dormirme. Lleva a Alice fuera. No, mejor que se quede. Vamos, Alice. No quería estar más tiempo en su cuarto. ¿Estás bien, Cara? Sí. Estoy bien. Vale. Vamos a ver. Voy a ver a Rose. Rose, que está allí. ¿No has visto lo que han hecho hoy esos divergentes? Es demasiado peligroso. ¿Sabes lo que pasará si la policía los encuentra aquí? Iremos a la cárcel, mamá. ¿Lo entiendes? ¡A la cárcel! Adam, ya hemos hablado de eso. ¡No! Esta vez no te apoyaré. Vas a arruinar nuestras vidas. ¿Y por qué? ¿Por un puñado de máquinas? No son máquinas. Son seres vivos. Soy un ser vivo. Y tú también. Ellos, ellos no son nada. Y si papá estuviera vivo, no permitiría nada de eso. No consiento que hables así. No voy a ir a la cárcel porque tú quieras ayudar a esas máquinas. ¡Ya basta, Adam! ¡Ya basta! Bueno, aquí está la cosa muy tensa. Aquí está la cosa muy tensa. No os preocupéis por él. A veces se pone hecho una furia. Le cuesta aceptar la muerte de su padre. Pero es un buen chico. Intentaré ayudaros a cruzar la frontera esta noche. ¿De acuerdo? Ahora sí me deja coger la revista. Venga. Cógela. Examina la para abajo. Tercera guerra mundial. Estamos hablando ya de cosas muy serias, ¿eh? Vale. Es un capricho. Mira. Es igual que cara. Bueno, amigos. Pues me parece un buen punto. Debo dejarlo en esta parte, en este punto. Y nada más. Hasta aquí el capítulo de hoy. Ya seguiremos comprobando qué es lo que le pasa a Alice. Que está preocupadilla. Y yo por mi parte os mando un saludo. Y ya sabéis. Os cito al próximo capítulo de este... Detroit Beacon Human. Un saludo. Cuidado mucho, amigos. Gracias.